Les advierto que yo no soy cantante, tampoco soy compositor, ambas cosas las voy a hacer en este vídeo, por razones del encierro del COVID-19 me estoy aventurando en esta acción y compuse esta letra, se llama tiempo, ahora sí que disponemos de tiempo en el encierro, así que se llama tiempo y espero que la disfruten. Hay tiempo disponible, un tiempo para no perder, es el tiempo deseado, es el chance de crecer, de crecerme en la cocina, de botarme en el tejer, de crecer en actitudes, comenzar a florecer. Un tiempo para el silencio, cantar, bailar y ver, el tiempo nunca es malo, solo tengo que entender, que este es el espacio de implementar cosas nuevas, penetrar en mi interior, salirme de mi cueva, de rezar por los enfermos, los que están en hospitales, recordar que esta es mi causa, lo mejor darlo en caudales, llama a tus amigos, siembra una hortaliza, mantente siempre firme, defiende tu sonrisa, y aquí yo me despido en mi casa, yo también, yo me niego a rendirme a lo mismo, tú también. Un aterrizaje forzoso, pero ahí vamos, que lo disfruten.